¡Vamos, Águila! ¡Solo! ¡Dre, tres! ¡Cállelo, cállelo! ¡Solo, cállelo, coño! ¡Uno, Dios! ¡De atrás! ¡Vincadlo! ¡Ay! ¡Cállelo! ¡Llalco! ¿Y también? ¡Ahí! 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 Eli...así! ¡Buscarlo tú, eh! ¡Buscarlo! Guayo, fuera Larga Guayo Vale Marco, cambia antes cojue ¡Mételo! ¡Me cag hypothetical стать! ¡Cojue! ¡Hostia! ¡Buscame! ¡Viva! ¡Ve la importancia! ¡Ve la importancia de la estrategia! ¡Ve la importancia de la estrategia! ¡Hemos hecho dos y dos cagadas! ¡No tires! ¡Fuera! 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 ¡Vale! ¡Vale de ahí vino! ¡Hey! ¡Hey! ¡Mira Su Sobo! ¡Egui en espaldas! ¡Adiós! ¡Egui en espaldas! ¡Mira el alzor! ¡L建! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vuelta al estar! ¡Vuelta al estar! ¡Vuelta al estar! ¡Fuera! 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡¡Fuera! ¡Fue Marcelo! ¡Está Marcelo! ¡Vamos!! ¡Vamos niños! ¡Marcel! ¡Sé! ¡Sé! ¡Si! ¡Vamos! ¡Ahora, Dios mío, Dios mío! ¡Claro! 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 ¡Buenos días Henry! ¡Qué estás tuyo! ¡Bien, Pedro! ¡Solo, equipo! ¡Solo! ¡Solo, equipo! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!